El PP se sumará a la concentración convocada para el domingo por la Asociación de Víctimas del Terrorismo para protestar por la anulación de la doctrina Parot por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La dirección nacional del partido estará representada por Esteban González Pons, vicesecretario del PP y presidente de la Comisión de Interior del Congreso. A través de un comunicado el PP anima además a sus militantes y simpatizantes a que acudan a la manifestación para estar, dice, al lado de las víctimas. El gobierno también ha mostrado su respaldo a los convocantes y ha puesto en marcha ya medidas concretas como la anunciada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en declaraciones a la cadena COPE. Desde el Ministerio del Interior vamos a dedicar un equipo de trabajadores sociales para atender de manera especial a las víctimas de la etarra Inés del Río, que no son pocos. Y la medida tenemos previsto que se extienda a las víctimas de futuros escarcelados en el supuesto de que estas escarcelaciones se produzcan. Algunos dirigentes populares como Esperanza Aguirre o Ana Botella han anunciado que asistirán a la concentración que también cuenta con el respaldo de los sindicatos policiales.